... Cuántas veces, siendo niño, te recé... ...con mis besos te decía que te amaba... ...poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti... ...por caminos que si alejas me perdí... ...hoy he vuelto mal a recordar... ...cuántas cosas brillan de tu altar... ...si al dejar puedo comprender... ...que una madre no se cansa de esperar... ...al regreso me encendía una luz... ...sonriendo desde lejos me esperaba... ...en la mesa la comida, un caliente y el mante... ...y su abrazo y mi alegría devolver... ...y su abrazo y mi alegría devolver... ...hoy he vuelto madre a recordar... ...cuántas cosas brillan de tu altar... ...que al dejar puedo comprender... ...que una madre no se cansa de esperar... ...que una madre no se cansa de esperar... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...el Señor esté con vosotros... ...buenas tardes a todos los peregrinos... ...queremos saludarlos también de forma personal... ...y vamos a mencionar algunas de las parroquias... ...y grupos que estáis aquí presentes... ...gracias a Dios sois muchos... ...y venís a esta casa de María a visitarla... ...está el grupo de Monseñor Calvo Morán de España... ...Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba... ...Parroquia San Vicente Ferrer de Córdoba... ...Parroquia Navalmoral de la Mata de Coria Cáceres... ...Apostolado Mundial de Fátima de León... ...Comunidad Carismática de Madrid... ...Heraldos del Evangelio de Madrid... ...Grupio Familiar Aljarafe de Sevilla... ...Hermandad de la Humildad... ...Marena de Alcor de Sevilla... ...Parroquia Corpus Christi de Sevilla... ...Parroquia San José Obrero... ...San Francisco de Paul... ...Pau de Sevilla... ...Grupo del Padre Damián Gómez... ...y del Padre Eloy Batres de Toledo... ...Adoración Nocturna de Cambados Pontevedra... ...La Legión de María... ...Parroquia Nuestra Señora de Cantelera de Fuente del Maestre... ...Parroquia Santa María de Gracia y Santa Olalla... ...Pueblos de Don Benito, Puebla del Prior y Sevilla... ...Parroquias San Bartolomé de Valverde de Leganés... ...Parroquia de Santa María Castillo... ...Santa María Magdalena de Olivenza... ...Parroquia San Andrés de Navalmoral de la Mata... ...y el Grupo del Reino Uncristi de Guadalajara, México... ...yo sé que he bautizado probablemente alguna parroquia con otro nombre... ...pero bueno, que se sientan bienvenidos... ...y también nos hemos conectado con mucha gente que sigue la Eucaristía por Internet... ...especialmente los enfermos, los tenemos en cuenta. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía... ...víspera de la Natividad de San Juan Bautista... ...y para participar con fruto de estos sagrados misterios... ...reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso... ...y ante vosotros, hermanos... ...que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión... ...por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa... ...por eso ruego a Santa María Siempre Virgen... ...a los ángeles, a los santos... ...y a vosotros, hermanos... ...Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros... ...perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo... ...y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Señor, aporta inmensa gloria a la que amamos... ...y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Le damos gracias, Señor Dios rey y cristianos. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los ojos. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras vidas. Tú que estás en paro de derecha del Padre, ten piedad de los ojos. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu familia a caminar por la senda de la salvación. Y siguiendo las exhortaciones de San Juan, el precursor, llegar con seguridad hasta nuestro Señor Jesucristo, a quien Él anunció. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías Escúchame Isilas. Atendé pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha urnida. Me guardó en su aljaba y me dijo. Tú eres mi esclavo y raz. De quién estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado. En viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajera a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que sea mi siervo y restablezca las tribus de Jacob. Y conviertas a los supervivientes de Israel, te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido... Palabra de Dios. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pablo dijo. Dios suscitó a David por rey, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Gesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. De su descendencia, según lo prometido, sacó Dios un salvador para Israel, Jesús. Juan, antes de que él llegara, predicó a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía. Yo no soy quien pensáis, sino que viene detrás de mí uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios. A vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Al Señor! Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Al Señor! ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Al Señor! El Señor esté con vosotros. ¡Canta Aleluya! A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz a un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se les soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían, reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Isabel. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos sacerdotes y queridos peregrinos, todos. Cada uno venido de un lugar, pero todos hemos llegado, ¿verdad? Hasta este sitio especial, bendecido por Dios, donde nos encontramos cara a cara con la Virgen. Una peregrinación que requiere de una actitud. Todos decidimos un día, porque alguien nos invitó, seguramente, o porque nos enteramos. ¿Quieres peregrinear a Fátima? Y dijimos, sí. Hubo que hacer la maleta, hubo que montarse en ese autobús o quizás desde algún lugar más lejano, incluso en un tren o un avión. Hubo que salir de casa. Y saliendo de casa, pues hubo que empezar a caminar junto a otros. De forma que ya no era yo el que decidía por dónde íbamos. Si tiramos por Zafra o por Mérida. Si no, es alguien que me va llevando. Al llegar aquí a Fátima, pues no dimos por concluida la peregrinación cuando entramos en el hall del hotel. ¿Verdad que no? Había que llegar hasta aquí. Imaginemos que llegando a Fátima nos quedamos simplemente en la habitación 325. No hubiéramos cumplido el cometido de nuestra peregrinación. Pues esa peregrinación exterior, ojalá no se quede simplemente en eso, sino que haya una peregrinación interior. Un corazón que peregrina y que tenemos que poner en marcha. Si el corazón está acomodado en el sofá de la casa, no peregrina. Si nuestra vida está demasiado instalada, no peregrina. Si el corazón le decimos simplemente ve tú solo y ve eligiendo, sin ningún tipo de guía, ningún tipo de chofer, ni de guía de peregrinación, no llegará. No llegará nunca. Se quedará perdido. Si el corazón tampoco tiene un destino, claro, ¿eh? Nosotros cuando hemos salido hace un día, dos días, tres días, cada uno de vosotros ha salido de casa, teníamos un destino claro. Fátima, Portugal. Pues exactamente igual. A veces al corazón no le damos destino claro. Lo dejamos un poco banduendo por el camino de la vida. Que él busque. Y sin embargo nunca encuentra. Es bueno en este día, Madre Santísima, si te lo pedimos, que nuestro corazón también peregrine. Que estos días, estas horas, cada uno, dependiendo el tiempo que esté en Fátima, no sea un tiempo simplemente de decir, uy, qué bonita la Virgen, qué bonita las flores, qué bonita la capelina, qué bonita la esplanada. Sino sea un momento de encuentro, de corazón, con otro corazón, el corazón inmaculado de María. Ese es el destino de todos nosotros. La única criatura que ha vivido por este mundo cumpliendo perfectamente el camino y la peregrinación. Y ella, cuando se aparece a estos pastorcitos, pues le da un mapa, le da una guía para vivir. Venir a Fátima es la vida. Es volver a reencontrarnos con la necesidad de no estar instalados. De no estar con un corazón asentado en las cosas de este mundo simplemente. Es la necesidad de volver a encontrarnos con el que necesitamos a alguien que nos guíe, que nos lleve. Y para eso está la Iglesia. ¿Cuántas veces la Virgen le pidió a estos pastorcitos que rezáramos por la Iglesia? Es una forma de amarla, de quererla, de fiarnos. Un mundo que nos dice que la Iglesia, boh, cosas de curas, ¿verdad? Pues no. La Virgen nos recuerda la necesidad de vivir en comunidad. La Virgen nos recuerda también la necesidad continua de echarnos la mano en el bolsillo y sacar el mapa. La oración, queridos hermanos. Si no lo revisamos de vez en cuando, si el conductor del autobús no mira el GPS, si no miramos exactamente la calle por donde tenemos que llegar al hotel, hubiéramos llegado, estaríamos quizás todavía dando vueltas y perdiendo el tiempo. Exactamente igual. La oración nos recuerda el camino de la vida. La Virgen, con su mensaje, nos recuerda también la necesidad de quitarnos tantas cosas. Penitencia, nos dice ella. Que no nos asentemos, no nos quedemos en el caminito sentados. Y que sepamos también acomodarnos al que me lleva a la derecha y a la izquierda. Ella, con estas apariciones, nos recuerda que el corazón inmaculado está de nuestra parte. Tantas gracias nos da, tantísimas, porque se hace compañera de nuestra vida. Vamos a volver, ¿verdad? A Córdoba, a Sevilla, a Cáceres, a Badajoz, cada uno a su destino, a Madrid, a Talavera, donde sea. Pero nos vamos a llevar, si hemos peregrinado con el corazón, nos vamos a llevar la presencia aquí de la Virgen Inmaculada. Y que quiere vivir cada día con nosotros. Y que quiere sobre todo que nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, nuestro pregrinar, nuestra etapa cada día, sea según la voluntad de su Santísimo Hijo. Corazón Inmaculado de María que nos lleva al corazón de Cristo, camino, verdad y vida. Me atrevo en nombre de todos a suplicar, no nos falten, Madre, que esa promesa que tú has hecho del corazón inmaculado de María triunfará, ¿no? Que triunfe en mí y que triunfe en ti. Que no nos perdamos, que no nos quedemos a las puertas, sino que nuestra vida sea un continuo agradar a la Virgen Inmaculada, a su Santísimo Hijo y todos nos veamos en el cielo. Es muy importante que, fijaros, el mensaje de Fátima no nos recuerda muchas ONGs que tenemos que montar, ni muchos carismas, ni muchos grupos. No nos recuerda tampoco que hay que hacer mucha caridad, eso lo sabemos y quizás nos cueste relativamente poco. Nos recuerda especialmente el cielo, la casa común. Y esperemos que un día estemos así, todos en el cielo, celebrando junto a la Virgen Santísima, a los pastorcitos también santos y a su Hijo Jesucristo, la Sagrada Eucaristía. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Amén. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia por las necesidades de todos los hombres. Por el pueblo de Israel, para que escuchando la voz de Juan Bautista y de todos los profetas, reconozca en Cristo al Salvador del mundo y entre en la plenitud de la Iglesia. Roguemos al Señor. Por los ciudadanos de nuestra patria y de todas las naciones, para que cumplan sus deberes con justicia y respeten los derechos ajenos. Roguemos al Señor. Por los pobres y los perseguidos, para que el Señor les socorra y les muestre el camino de la libertad y de la paz. Roguemos al Señor. Por cuanto estamos aquí reunidos con nuestras familias y por todos los miembros de nuestra comunidad parroquial, en este caso parroquia de San José Obrero y San Francisco de Paula de Sevilla, España. Para que seamos un pueblo en marcha hacia la perfección. Roguemos al Señor. Bendice Dios, Padre de misericordia a tu pueblo. Y pues pone su confianza en la intercesión de San Juan Bautista, concédele cuanto te ha pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer, oh mi Salvador, el vino y el pan, el vino y el pan de nuestro sudor. Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer, con todo mi ser, el vino y el pan, la tierra y el sol, y mi corazón. Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer, con todo mi ser. Te vengo a ofrecer, el vino y el pan, la tierra y el sol, y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol, y mi corazón. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones que tu pueblo te presenta en la solemnidad de San Juan Bautista. Y concédenos que cuanto celebramos sacramentalmente, los realicemos en una vida de servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo Él, entre todos los profetas, mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su gracia. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra, de gloria osana. ¡Oh, sana! 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 ¡ Viene en el nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, oh, sana, oh, sana. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Sanctiamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los beatos Jacinta y Francisco, San Juan Bautista, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Quintas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres sin casa. Pero no ha parado. Señor, no soy digno de que entres. Señor, no soy digno de que entres. Señor, no soy digno de que entres. Gracias. La, la, la. Espíritu, Espíritu, Santo de Dios. Espíritu, 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 Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Santo de Dios. Ven, transformame y lléname. Mi entero ser, ven, transformame y lléname. Espíritu de Dios. Ven, transformame y lléname. Mi entero ser, ven, transformame y lléname. Ven, Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, ven, transformame. Ven, ven, transformame y lléname. Ven, ven, ven. Ven, 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 transformame y lléname. Espíritu de Dios Conmórbame Líberame 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 Espíritu de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Ven 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 Espíritu 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 Ven 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 Espíritu Espíritu de Dios La, la, la Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven, 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 Espíritu de Dios Ven, 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 Espíritu de Dios Libérame, y sáname, y lláname Espíritu de Dios Amén. 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 Oremos. Señor, que la valiosa oración de San Juan Bautista acompañe siempre a los que has saciado con el alimento santo y el que anunció al Cordero que había de quitar nuestros pecados. Pida a tu mismo Hijo que se apiade de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 a sus llamadas, ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas y unifica mi ser en la voluntad trinitaria, como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido, Madre unida a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado, en este instante de oscuridad, elevo a ti mi voz, para que la discordia entre los hombres y los pueblos, sea aniquilada por tu amor materno. Solenemente te consagro hoy, Madre Santísima, Madre Santísima, toda mi vida desde mi concepción, con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y sus maquinaciones y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano desde desde este instante y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino Hijo. Permite, Madre de que esta mi consagración sea llevado en manos de los ángeles a cada corazón, para que se repita al infinito en cada criatura humana. Amén. Pedimos la protección de esta consagración a San Miguel Arcángel. Quien se sepa la oración la decimos juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Debo dar una felicitación, pero también proponer un desafío. ¿Puedo? Sí, bien. Felicitaros porque hoy en la tarde los sacerdotes que estuvimos confesando, confesamos a muchos españoles. Quiere decir que muchos de los que estáis aquí habéis recibido la confesión. Pero como en el mundial, ahora que estamos de mundial todo es fútbol, ¿no? Ahora vamos ganando los sacerdotes y van perdiendo los laicos. Porque todavía no vamos a preguntar que levanten la mano quien no se ha confesado todavía, ¿eh? Pero seguro que todavía hay muchos que no se han confesado. No te vayas de Fátima sin recibir el perdón, la misericordia de Dios. Es muy importante. Es uno de los regalos que la Virgen preparó para ti. Vamos a bendecir los objetos religiosos que tengáis. Bendice, Señor, estos objetos religiosos y las personas que lo van a recibir. Que la Santísima Virgen les presente al Señor y el Señor les lleve a la vida eterna. Amén. Amén. El Señor es Bendice, Señor, en mi casa y el Dios que traigo poemas que nacen de ti. Y en las mañanas cuando salga el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el bosro de mi habitación Dios te salve María María, María En la ventura en el parto María, María En tus manos doremos Nuestra fe y esperanza Madre silla En las mañanas cuando salga el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el bosro de mi habitación Dios te salve María María, María En la ventura en el parto María, María En tus manos doremos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida No te aparte de mí No te aparte de mí Dios te salve María María, María En la ventura en el parto María, María Y en tus manos doremos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida Madrecita querida No te aparte de mí Madrecita querida 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 tirarnos en silencio sé que es difícil pero procuremos un poquito hablando en voz baja muchas gracias 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 gracias